10 de la mañana con 18 minutos y ya estamos de regreso queridos amigos en un nuevo bloque de Coffee Bay. Les quiero agradecer por supuesto su gran sintonía con la que nos están premiando día a día y también aprovechamos de saludar a todos quienes se vienen incorporando a nuestra sintonía a través de nuestro fanspage ahí porque estamos transmitiendo vía e-screening así que un saludo a todos quienes nos están viendo a través de esa red social también bueno a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente invitado primer invitado del día de hoy que como ustedes lo pueden ver a través del monitor ya está aquí junto a nosotros en nuestro estudio senador víctor pérez bienvenido cómo está muy bien muy contento nuevamente estar en los estudios de la última vez estábamos en exteriores en exteriores estuvimos en las dependencias al aire libre ahora volvimos al estudio una nueva foto con Nueva York de fondo muy contento de estar y a tu disposición muchas gracias senador vamos a estar conversando acerca de distintas problemáticas y temas contingentes también que como sociedad por supuesto nos afectan qué le parece si comenzamos por el ámbito del desempleo como 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 lo visualiza usted muy preocupante el tema del desempleo porque a pesar de que las cifras oficiales que nos entrega el instituto nacional de estadísticas no son tan negativas esconden que diría una situación algo hipócrita porque el mayor crecimiento de empleo son empleos por cuenta propia que no significa eso cuando uno ve esa frase empleo por cuenta propia lo que cree es que hay personas que instalaron un pequeño negocio que instalar una pequeña pyme digamos que están produciendo una determinada cosa en un ámbito familiar y lo están vendiendo no es así no es así es la persona que está vendiendo súper 8 en la calle pero por cuenta propia pero las últimas cifras dijeron de que bueno la octava región si bien es cierto se mantiene como una de las de mayor desempleo internacional chillán como que subió un poquito pero sólo chillán pero pero lo que esa cifra que te dice cuál es el desempleo pero con cuando tú ves las personas empleadas claro la que la encuesta dice que tienen trabajo tú encuentras que hay mucho empleo precario porque en primer lugar el empleo por cuenta propia la persona no tiene previsión no tiene salud y por lo tanto va a causar lo que son de los problemas previsionales que nosotros tenemos entonces como la economía está estancada no hay inversión esto está generando una dificultad y por eso nosotros hemos planteado que aquí tiene que haber una rectificación profunda de todo el accionar público para reactivar la economía para darle empleo decente a las personas y hoy día la economía no está generando empleos decentes no está creando empleos que le den que le quiten la vulnerabilidad la gente porque un empleo en la calle no puede considerarse que tiene un trabajo además tú sabes de que si en la semana anterior esa persona trabajó dos horas ya está considerada empleada claro y no cesante por lo tanto creo que tenemos una cifra algo hipócrita un poquito disfrazada cierto disfrazada y que si se mantiene el tiempo como todo indica que este año al parecer va a seguir exactamente igual nos puede generar problemas sociales muy profundos de larga data porque las personas reitero no para tener una mala salud las personas no van a dar previsión y verdaderamente lo que significa también que la gente está entrando a esa situación porque sabe y ha constatado que no hay empleo decente no hay empleo que les permitan y esto hace que miremos con preocupación de que no existe una conciencia de revertir esta situación porque cuando uno ve las prioridades del gobierno que las ha fijado la semana anterior no hay nada que diga que va a reactivar la economía que va a generar un impulso económico que ha generado un impulso de inversión nada unas cosas digamos que son importantes pero que no van al elemento central que yo creo que deberíamos preocuparnos como país es darle una economía que les dé trabajo a la gente eso no está sucediendo claro precisamente esto con el tema de reactivar la economía y en ese sentido vamos a ser un poquito crítico porque mucha gente apunta precisamente que debido a estos siniestros por los cuales estuvimos atravesando principalmente aquí en nuestra zona centro-sur con respecto a los incendios forestales muchas comunas y sus alcaldes decidieron poner término a todas las fiestas que estaban programadas para la temporada estival algo que mucha gente no comparte porque dicen que muchas de las formas de poder reactivar la economía precisamente llevando a cabo este tipo de eventos porque hay mucha gente además de los sectores aislados rurales que viven de esto que son pequeños productores que son pequeños emprendedores y esta es como la única vitrina que ellos tienen para poder comercializar y exponer sus productos y muchos municipios cortaron de raíz digamos este tipo de eventos otras comunas lo entendieron y reactivaron precisamente todos sus eventos los reprogramaron los reagendaron como fequillón como fepinto como febulne y otras comunas también qué opina usted con respecto de sus y cada municipio cada alcalde tiene que tomar sus propias decisiones yo creo que había que también mirar cada común hay comunas en que el incendio nos afectó profundamente por lo tanto los recursos de la municipalidad tenían que ir en ayuda a la gente pero no hay duda de que las fiestas de verano los festivales las fiestas costumbristas generan una actividad turística de empleo artista que sin duda hay que preservar y que son una buena señal yo creo que muchos municipios a lo mejor tomaron la medida de suspender porque se vieron enfrentados a una emergencia que significó destinar todo el esfuerzo del municipio a esa emergencia pero ojalá podamos normalizar esta situación porque no hay duda de que las fiestas los festivales ayudan a la vía de las comunas cuando uno estuvo por el que vio estuvo en portesuelo estuvo en san nicolás estuvimos en quirigüe estuvo en la florida el impacto de todo quemado y de repente decir sabe voy a hacer una fiesta se genera una duda pero pero hay que buscar la manera de reactivar las economías locales y una de la reactivación de las economías locales turismo porque de repente hay una fiesta en quillon mucha gente de concepción de los ángeles chillan y por lo tanto genera movimiento en el restaurante en el kiosco la capacidad hotelera y eso hay que hacerlo pero digamos porque si no nos quedamos que sólo las grandes ciudades pueden tener actividades de esta naturaleza pero reitero la prioridad a mi juicio hoy día de todos es hacer reactivar la economía y lamentablemente vemos que la autoridad gubernamental no tiene esa prioridad como el principal norte dar empleo de centro a las personas me parece que son fundamentales y yo te digo los jóvenes en las mujeres las cifras cuando uno analiza las cifras de alguien son realmente preocupantes no se están generando nuevos empleos y se están perdiendo los empleos para los mujeres y para los jóvenes y ese estancamiento hay que revertirlo así después para que poner énfasis también en eso cierto y poder dar cifras también un poquito más más reales con respecto a los desempleos porque como usted bien decía hay muchas que están disfrazadas y realmente no son así y también bueno otra de las problemáticas senador con las cuales nos estamos enfrentando últimamente ha sido con el ámbito de la salud es un tema sumamente importante que se ha venido debatiendo y cuestionándose mucho tiempo y todavía no podemos ver una solución concreta al tema yo creo que no hay claridad de cómo enfrentar el tema puede ser eso y uno ve si toma diversos ámbitos de por ejemplo que en materia de infraestructura lo que se ha hecho en estos cuatro años es perder los cuatro años por ejemplo el nuevo hospital de chileano el hospital niuble era un hospital para la futura región de niuble para la futura capital de la región de un hospital moderno una infraestructura que iba a permitir a nuestros médicos enfermeras profesionales de salud funcionarios de salud poder realizar una actividad en beneficio de toda la provincia estaba para iniciarse el año 2014 con una razón absolutamente subalterna se paraliza eso y se dice que se va a hacer de otra manera estamos en el año 2017 marzo del 2017 y nadie hoy día puede garantizar de que se va a poner un ladrillo el año milis es decir hemos perdido el 2014 el 2015 el 2016 donde segundo tenemos problemas los especialistas esto han dado más lento de más de lo que uno pues podía vislumbrar no hay duda que preparar una especialista requiere de tiempo tres o cuatro años pero no hay un esfuerzo significativo para que esos especialistas lleguen a nuestras comunas lleguen a nuestra provincia segundo tenemos el problema del en una con la más famosa prueba para los médicos y que la mayoría de los médicos extranjeros la están reprobando ahora hay una discusión muy importante estos médicos están en los cefán los consultorios en las postas es decir donde se atiende la gente más vulnerable claro el estado tiene que garantizar de que ese médico tiene una calidad una capacidad una jerarquía que va a poder garantizar una buena atención si no le hacemos una prueba como garantizamos que ese médico que va a atender a los más pobres porque los problemas la gente va más pudiente con mayor recursos busca los mejores médicos esto es para los sectores medios los sectores vulnerables como podemos hacer para que garantizarle que va a recibir una buena atención y no vamos a tener problemas entonces todo esto se va conjugando digamos tanto la atención primaria como la atención secundaria la deuda hospitalaria que es una deuda creciente que no tenemos una dirección clara como está enfrentando los temas de salud y eso repercute que en que la gente se queja que hay una atención cada vez menor cada vez más en listas de espera digamos cada vez porque se van a las interconsultas son interminables que la persona tiene consultas a seis siete meses más cuando la gravedad de la situación cuando uno se enferma lo que quiere que quiere que lo tiendan lo más pronto posible y y hemos administrado durante estos cuatro años esta situación sin mejorar la yo creo que aquí en materia de salud tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para poder caminar hacia una salud que claramente de respuesta a las personas hoy día eso no se está haciendo esta prueba que se le toma específicamente a los extranjeros para poder revalidar sus títulos conceptos para que estén acordes con la legislatura de otro lugar que dice que tú no sabes cuál es la calidad cuál es la jerarquía cuáles son los conocimientos que tiene entonces si tú le vas a decir atienda a la gente más vulnerable de mi país yo tengo que garantizarle a esa persona que la persona que el profesional que los va a atender tiene los conocimientos y cómo lo hago ahora uno puede perfeccionar la prueba puede garantizarla pero el estado tiene que garantizar una garantía de que el profesional que va a atender en ese consultorio de ese sefán es un profesional con todas las de la ley si uno no hace una prueba cómo sale cómo sabe entonces la única forma de medir y reitero esto es para la gente más modesta por lo tanto que va a nuestros consultorios por lo tanto ahí debe estar un esfuerzo la reprobación uno no sabe si es culpa de la que la prueba distorsiona o es que los que llegan son muy malo entonces hay que buscar una combinación de una combinación de esos factores pero y además los municipios dicen bueno si no tengo estos médicos voy a que hacer nada claro preferible tener algo entonces falta un liderazgo de salud que diga en los próximos 10 años estas son nuestras metas esto lo que vamos a hacer estos son los recursos que contamos y avanzamos no hay nada eso no nos haga la ministra de salud está preocupada de la construcción de un determinado consultorio de explicar porque no sabe que el tema de fondos porque no se van a construir los hospitales pero no vemos un avance significativo senador usted más menos debe tener algo de conocimiento con respecto precisamente a este tema se ha debatido mucho también acerca de los inmigrantes que están llegando pero como en masa acá a nuestro país principalmente provenientes de haití la aerolínea al lado ya lo vimos ya que que trae pero dos o incluso a veces hasta tres vuelos diarios con delegaciones completas de inmigrantes cómo poder solucionar cómo puede regularizar ese tema hay algún plan con respecto a eso bueno anunció un proyecto de ley para fijar normas en materia de migración y no los han lanzado y no lo tiene entre las prioridades la inmigración en general es una buena noticia gente que viene a trabajar gente que viene a aportar el país chile un país muy de inmigrantes digamos los países los grandes países eeuu un país de inmigrantes el problema es que vienen con visa de turista y se quedan en forma ilegal es donde se produce el problema entonces el punto es que yo lo que necesito un inmigrante que logre trabajo que logre una actividad que sea feliz que pueda aportar decir logro un inmigrante que está ilegal que no puede obtener trabajo que no me va a generar dificultades por lo tanto yo requiero una legislación de institucionalidad que pueda canalizar y que se le resuelvan los problemas a las personas para que verdaderamente pueda avanzar en un parquímetro aquí en chillán la persona que está teniendo el parquímetro era de un acento que no logré identificar si colombiano ecuatoriano pero era extranjero o sea la persona está trabajando ahora yo espero que esté trabajando legalmente porque eso sería bueno y la institucionalidad tiene que mejorar para que esa persona trabaje legalmente y pueda verdaderamente contribuir y principalmente para que tengan el derecho también a la salud hay estadísticas que dicen que chile de hecho un especialista un economista dijo que el problema de los chilenos es que había muchos chilenos porque lo dijo en el sentido de que chile tenía una tasa de inmigración muy baja que requería tener más inmigrantes para poder impulsar es que hay muchos trabajos principalmente los de mano de obra los trabajos más pesados que los chilenos no los quieren llegar acá o simplemente dicen mientras tanto lo voy a tomar pero mientras tanto me sale algo y en ese mientras tanto hay mucha gente que sí necesito que hay que tener una legislación que nos permita saber quiénes son los que entran bienvenido sí pues bienvenido bienvenido pero sí nos entran delincuentes nos entran personas que escapan de otros países y no lo sabemos es un problema yo creo que la migración en general es una buena una buena noticia pero hay que manejarla y dirigirla bien porque los países que no la han dirigido bien no la han manejado actualmente entran en dificultades con su propia población tenemos el caso de europa que hoy día quienes están contra la inmigración están ganando las elecciones porque hubo un tiempo en que la cosa no se manejó bien y por lo tanto el nativo de género les crea un conflicto siempre que el inmigrante le está quitando el empleo le está quitando la vivienda le está quitando su espacio eso con una legislación adecuada se puede superar pero lamentablemente este gobierno anunció el año pasado una nueva ley migración migración no la mandado vimos las prioridades de marzo abril y mayo no está esto cuando cuando la gente está la gente está viendo con cada día la mayor presencia de extranjeros y reitero bienvenido yo hago un llamado que la gente nosotros le íbamos a acoger a ese extranjero lo importante que la legislación les permita a esos extranjeros poder realizar transparentemente a cara descubierta todas las actividades y el desarrollo de sus actividades si son profesionales mejor digamos para que vengan a aportar porque chile requiere el esfuerzo de todo claro que sí bueno senador y a todos nuestros televidentes también nosotros ustedes bien saben que estamos tratando de convertirnos en región nuestra famosa año la región el presidente de la comisión y la región ex fuente es panelista nuestro los días lunes acá y él nos mantiene al tanto de todos los pasos y todos los avances más bien digo que hemos llevado en esta materia ya pasamos un primer punto importante que era el senado cierto donde usted fue uno de los principales que actúa apoyando ahí esta iniciativa ahora falta todo lo que es la cámara baja la cámara de diputados pero tampoco está dentro de las prioridades el proyecto de la región porque el tema está como tú dices creo que la región recibió un respaldo en el senado más allá de lo que nosotros esperamos al principio nosotros sabíamos que lo iban a probar pero nunca creímos que el respaldo político que obtener 27 28 votos lo íbamos a obtener y eso creo que sólo nos dio mucho optimismo de avanzar en una idea como una región que tiene sustento y tiene solidez que tiene propuestas que tiene razón y por lo tanto dijimos en la cámara de diputados esto puede ser pueden haber más turbulencia y era fundamental entonces que el gobierno se jugara con este proyecto hasta ahora el gobierno no lo ha hecho se aprobó ya en la comisión de gobierno interno de la cámara la idea general pero cuando uno ve las minutas del gobierno de lo cual es a qué se va a dedicar los próximos meses no aparece en la región y eso es complejo eso es arma un escenario de incertidumbre nosotros le hemos expresado al gobierno en todos los tonos que quiere vamos a apoyar y por lo tanto se requiere su participación así que esperamos que esto se empiece a despejar a partir de la próxima semana de que la región verdaderamente va a estar aprobada en junio y julio como era el cronograma original y que que no va a tener retraso estas minutos reitero que el gobierno ha puesto el conocimiento de la opinión pública las reuniones de ministros las reuniones con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría en que no aparece en la región nos generan esa duda pero yo espero que la próxima semana esa duda se despeje y el gobierno comprenda de que esta es una materia que tenemos que abocarnos con mucha decisión en un lapso de 2 o 3 meses lo despejaríamos y teniendo presente el apoyo que le dio el senado no deberíamos tener dificultades pero bueno tiene que poner su parte y hasta ahora el gobierno ha estado algo renuente un poquito algo renuente bueno senador mucha gente se pregunta también acerca de qué cuál va a ser el impacto que va a significar o cómo se va a materializar este proyecto de núvolos región qué va a significar para nosotros usted como una buena autoridad puede de ahí sacarnos de la duda toda nuestra gente lo he empezado desde un principio ni una región va a ser un instrumento y uno de los instrumentos los maneja bien o los maneja más y por lo tanto yo le hacer un instrumento para toda la gente de núvolos para todos nosotros y va a ser nuestra responsabilidad hacerlo bien tener un buen plan de desarrollo regional ocupar bien la institucionalidad que la institucionalidad no se transforme en una caja de pagadora de servicios políticos hoy día yo en un diario local vi la constitución del equipo de la gobernación puras pegas políticas no para que ni un le sea mejor sino que para que los partidos políticos puedan contratar y puedan trabajar en las campañas del oficialismo de los candidatos a parlamentarios cada parlamentario tiene una persona que va a trabajar y usar la gobernación a beneficio propio por lo tanto si ese es el criterio vamos a fracasar el criterio va a ser cómo hacemos mejor núvolos cómo llevamos el progreso núvolos cómo incorporamos a todos pero aquí un cambio gobernadora por un problema partidario no porque núvolos fuera mejor fuera mejor o fuera peor no porque lo hiciera malo lo hiciera bien sino que hay un problema partido nombra o no bueno en ese esquema viene un dirigente político dice la gobernación le pertenece al más o sea se nos notifica que aquí la gobernación de núvolos es un apéndice de un partido político y además hoy día se nos comunica que han contratado como a seis o ocho personas que lo único que tienen es pertenecer al partido político conocidos digamos actores políticos electorales y por lo tanto su pega no va a ser para que núvolos sea mejor sino que para que sus candidatos de sus partidos tengan una cuotita de poder eso es una mala señal yo espero que en la región se maneje de una manera distinta para poder desarrollar agrícola forestal turísticamente en la materia de servicios en materia universitaria y demos impulso a esta región tan hermosa que tiene tanta identidad y que tiene por lo tanto una gran potencialidad así que va a depender de nosotros las regiones y una región por sí solo no es mágico es como vamos a utilizar y como la gente va a elegir a su alcalde a sus concejales a sus cobre el día mañana a sus intendentes regionales por lo tanto no sea la ciudadanía la que va a participar yo espero que tengamos la altura de mira y la responsabilidad política de hacerlo bien con el objetivo de que yo le progresa no con el objetivo de que mi partido tenga una cuotita que mi partido tenga un empleo que mi partido terminar con eso como se está haciendo hoy día lamentablemente en la gobernación de lluvia que yo creo que es una muy mala señal muy mala señal por así como usted bien lo dice senador lorena vera que era la anterior gobernadora se va a incorporar como panelista a nuestro programa así que para que estén atentos también a eso así que vamos a poder contar con ella todas las semanas aquí en nuestro matinal coffee break otro de los puntos importantes a los que se le está sacando harto provecho senador el tema del turismo nosotros venimos llegando una delegación que fuimos invitados por el intendente de la ciudad de mendoza en argentina fuimos un grupo de gente autoridades alcaldes empresarios medios de comunicación para lograr precisamente promocionar promocionar ñuble promocionar nuestros destinos turísticos para que también así podamos hacer una alianza comercial y estratégica con ellos fuimos muy bien recibidos gustaron mucho nuestro nuestro sector tanto de natural como también el tema gastronómico así que muy pronto vamos a recibir pasantes de allá desde la provincia de mendoza para intercambiar precisamente este tipo de conocimiento que le parece que el turismo es fundamental hay países que su principal actividad económica es el turismo es la tercera fuente de ingresos es una gran fuente de ingresos y niúble tiene todo lo que es el valletá tiene costa tiene cordillera de zonas agrícolas y por lo tanto el turismo además es una cosa global nosotros tenemos que estar en el mundo me parece que la iniciativa que tú comentas de estar en argentina es lograr que argentinos vengan para acá es lograr que americanos vengan para acá lograr que asiáticos vengan para acá y puedan conocer digamos nuestra maravillosa montaña nuestros mares nuestros ríos nuestra gastronomía nuestros vinos y para eso tenemos que actuar en conjunto para perfeccionar y mejorar y el que viene desea volver y traer a otro esa es la idea yo creo que y eso por ejemplo aquí hay todas unas inversiones que son importantes eso es lo que nos llevó a nosotros y aquí quiero hacer un recuerdo de mi amigo fernando chávez era pavimentar el camino de las termas hasta el final porque no hay duda que decía aquí llegan barcos con extranjeros en talcahuano y lo que quieren venir es a las termas de chillán que están en pinto me decía él no sé por qué se llaman pero tenemos caminos de tierra entonces a lo mejor ese turista no va a querer volver porque además vienen bum bum caminos de tierra tienen más dificultades que un jeep bueno se logró la pavimentación y hoy día las personas pueden llegar en caminos pavimentados con muchas mejores condiciones y por lo tanto eso pone nuevamente en el marco que tenemos que hacer inversiones inteligentes para llevar a la gente a los distintos lugares que queremos que visiten con que cura digamos tantos lugares que son son hermosos pero que tenemos que pensar que ese extranjero que venga vuelva y que ese extranjero que vino traiga otro el día de mañana porque el turismo verdaderamente como tú decías es una actividad económica muy muy importante y yo conocí y estaba en países en que me ha sorprendido que la principal fuente de ingreso es el turismo es el turismo así es pues como usted lo dijo senador no sé si usted recuerda la semana cuando nos visitó allá en dependencia de Arauco estuvimos junto a nuestra mis chiles ¿la alcanzó a conocer? ¿la alcanzó a ver o no? me avisaron que iba a estar pero no no, 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 no bueno, Claudio Arteaga fue precisamente a representarnos al concurso internacional de belleza Queen of Brilliance International en Taiwán y quedó secta no la conocí ahora después cuando la vi en los medios me dijeron que iba a estar ese día pero no si llegó claro pero no coincidieron por el horario la suerte y le fue súper bien quedó secta, quedó secta entre 60 candidatas de todos los países del mundo ella se había comprometido a estar el día de hoy junto a nosotros pero ayer estuvimos conversando y regresó recién ayer llegó su avión tuvo algunos retrasos desde Europa porque hizo algunas escalas y pasó primero a Santiago porque tenía una recepción ahí de la productora que es la que maneja este tema del concurso pero va a estar la próxima semana sí o sí junto a nosotros acá para comentarnos cómo fue esa famosa experiencia ahí de representarnos eso es una embajadora del turismo así es porque ella logra generar, entrar en un ambiente de estos concursos digamos que empresas hoteleras, agencias de viaje turismo, los países lo utilizan mucho para el turismo y por lo tanto tenemos una persona que tuvo una gran calificación creo que debería ser un rostro y emblema de Ñubule en todas las políticas de turismo que tengamos así que vamos a estar anunciando a través de nuestras redes sociales el día que nos va a estar acompañando entonces Claudia Arteaga quien quedó secta en este concurso internacional de Biesa Senador, yo le quiero agradecer su presencia esta mañana aquí junto a nosotros siempre es grato recibirlo, conversar estos temas tan importantes y tan contingentes también que nos atañen como sociedad No, muchas gracias a ti, muchas gracias al Canal 21 felicitarlos digamos porque uno cada vez que escucha y está en distintos lugares cada vez más gente que se informa, se posesiona y así que para mí es una gran oportunidad poder estar contigo, poder estar con Canal 21 y agradecer esa posibilidad que dan de que yo pueda expresar lo que pienso, lo que estoy haciendo lo que estamos trabajando y lo que creemos que se debe hacer en el futuro La invitación que da esta Senador cada vez que esté entonces aquí en nuestra ciudad venga a visitarnos para conversar de estos temas Ustedes los están viendo hoy a través del GC estamos en el cable claro, en el número 41 llegando a toda la región, inclusive todo Concepción también por supuesto a través de nuestra señal abierta como Canal 21 estamos online a través de nuestra página www.canal21tv.cl estamos en Youtube recuerden que todos nuestros programas, todas nuestras entrevistas las estamos subiendo diariamente a esa plataforma social también para que ustedes nos puedan ver por ahí a través de nuestro fanspage, a través de nuestro twitter de nuestro instagram y también a través de nuestro fanspage así que muchas gracias por sintonizarnos nosotros despedimos al Senador deseándole que tenga una excelente jornada bueno, muchas gracias y nosotros vamos a ir a continuación a una breve pausa comercial estimados amigos, no se aparten de nuestra sintonía porque regresamos muy luego con más Coffee Break web no Gracias por ver el video.